¡Mirá! Está todo como prendido fuego. Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estamos nuevamente con Kona, vamos a continuar con este juego. Y en el último capítulo, habíamos arreglado la moto de nieve. Como ven acá, lo bueno es que podemos depositar objetos y en este caso voy a dejar algunas cosas que no sean necesarias. Como por ejemplo, me va a quedar algún analgésico. Tengo bastantes cigarrillos acá. Vamos a dejarlos. Bastantes fotos, que no pesan mucho pero igual lo dejamos. Materiales, vengala la dejo. Pero bueno, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer en este capítulo es ir hasta la cueva que vemos acá abajo. Esta parte que no fui aún, que me apareció en el mapa al ver ahora la casa de la mot. Y después ya tenemos que ir hacia la pared de hielo y avanzar hacia el norte para ver qué podemos encontrar. Así que por lo pronto, vamos a tomar la moto de nieve. Espero no chocarme nada. Y vamos a ir hacia ese punto que es la cueva. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué estaba la luz de la apagada de la moto? No entendía. Vamos. Está terrible. ¿Puedo salir por acá? Esperá. Voy a tener que abrir la puerta. Podría haber salido por el otro lado, pero bueno. Vamos a abrir la puerta y listo. Ahora sí. Lo que sí, la camioneta va a quedar acá. Me voy a fijar si en la camioneta no tengo algo importante. Por sí las dudas. Porque yo he dejado... Sí, sí. Pero tengo que ver en la camioneta. Tengo bastantes cosas. Por ejemplo, tengo un farol. Tengo botiquines. Que quieras o no, me los voy a llevar y los voy a dejar en la moto. No sé qué puede llegar a pasar, pero por ahí me ataca un lobo o algo. Y yo necesito llevar cosas. Siempre es necesario. Vamos a ver si tenemos algo más. Que sea de utilidad para llevarnos. Una carnecita. El hacha. Ultra necesario el hacha. Ah, y la pistola de bengalas. Bien. Creo que con eso estaríamos. El resto son materiales y cosas que quizá no pueda servir. Nos puedan servir, pero lo dudo. Y podría dejar... Tengo maderita. El martillo la vamos a dejar. ¿Qué más puedo dejar? A ver. Las tenazas. Botella de agua la dejo. Botella vacía. Me quedo con una sola. Y ahí estamos bastante bien. Bueno, ahora sí. Mientras como un poquito de chocolate, uno me quedó más. Bastante frío hace. Bueno, vamos. Con esta moto lo bueno es que puedo cortar camino. No sé si puedo ver el mapa mientras voy en la moto. No, no me deja. Bueno, no importa. Más o menos me acuerdo el camino. Tengo que ir todo a lo lejos. Todo a lo lejos. A lo largo, perdón. Y después de ahí ya ir a la casa de Shields, la Shams, que hay una cueva. Creo que esa cueva hace referencia a lo que es una de las cuevas en la cual se retiraban materiales. Obviamente esa es una zona minera, como ya lo hemos leído en varias partes del juego. Y creo que ahí era uno de los lugares de trabajo. Así que lo vamos a investigar. Acá ya estuve. Acá ya estuve. Esta es la casa de el otro hombre, que no me acuerdo ahora el nombre. De Blowing creo que era. Ahora estamos yendo cerca de lo del viejo, Rosó. Después tenemos que pasar el super puente. Y ahí llegaremos a lo de Shields, la Shams. Así que bueno, vamos. Vamos con la motito. No veo nada por ahora del costado que llame la atención. Recuerden que al ser de noche el hielo se ve de manera más intensa. El hielo que deja la bestia o el monstruo, no sé qué será. Se ve de manera más intensa, pero por el momento no se ve nada. Así que simplemente vamos a seguir. Acá tengo que doblar a la derecha, por lo que me acuerdo. Tengo el mapa en la cabeza. Acá la casa del médico. Y acá tengo que cruzar el puente y doblar hacia la derecha. Luego por la General Store, que ahí ya se van a acordar. Bueno, es muy raro que ande por el puente de madera la moto de nieve, pero bueno. Vamos a seguir. Ahí está cargando. No sé qué me encontraré en esa cueva. Si habrá algo interesante. O no encontraré nada. Pero bueno, vamos a seguir buscando. Bien, creo que acá estaba la General Store. No sé si era la... Sí, acá. No, tengo que seguir. Acá tengo que hacer una especie de U. Es acá. Porque está la madera. En aquel lado. Ahí está. Ahora sí. Bien. Ahora sí vamos en buen camino. Ahí estaba la camioneta de La Chance. Allá se ve el hielo. Miren, miren. Miren qué bueno. Porque allá en el fondo se alcanza a ver. Eso está bueno porque en la oscuridad podés llegar a ver a uno de los costados que quizá no hayamos explorado algo del hielo. Bien. Por eso estoy yendo al moto y estoy grabando. Porque me puedo llegar a encontrar algo que quizá me pase de largo. Pero por el momento no veo nada. Bueno, a ver qué tan lejos estamos. Muy cerca. Es un poquito más y hacia la izquierda. Donde veo un caminito, tengo que volver a la izquierda. Así que vamos, eh. Creo que es acá adelante, a la izquierda. Acá. Zona de rejas. Bien. Vamos acá. Ah, lo que no vi es el tema del frío. Si arriba de la moto. Obviamente en la moto me debe bajar la temperatura. No he mirado eso. Bueno, se mantiene bastante estable. Debe ser por el abrigo. Ahí vemos la flecha de fuego que también se alcanza a divisar mejor. Y era por acá el tema de la cueva. Voy a bajar acá. Porque tiene que ser por esta zona. Sí, es acá adelante. Vamos a ir, eh. Bueno, yo alcanzo a ver bien, pero... Prendo la linterna porque quizá ustedes no vean como veo yo. Tiene que ser acá, ¿no? Sí, es acá adelante. ¿Y dónde estará? Entre todas estas piedras estará. Ah, acá puede ser, a ver. Sí, 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 es acá. Pero no puedo entrar acá. Dinamitar. Ah, yo tengo dinamita. A ver. Corramos. Dale, 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 dale. Corre, corre, corre. Bien, explota, eh. Ok. Bueno, perfecto. Volamos el hielo de la cueva. Obviamente voy a ingresar. A ver qué podemos llegar a encontrar. Bien. Entramos. Se ve todo bastante, bastante oscuro. Acá puede haber cosas raras, eh. Encima, literal, si saco la escopeta, no veo absolutamente nada. Tengo que irse de así con la linterna. Así que vamos a ir con la linterna. Bien. Ah, por lo visto. No hay cosas importantes. Ah, quizá algún diario o algo, no. Botiquín, botiquín. ¿Estas son balas? Sí. Y un cigarrillo. Bien, bien. Un tronquito me lo llevo. Perfecto. Tengo dos tronquitos. Bueno. Yo pensé que la cueva iba a encontrar algo más. Solamente encontramos objetos. Bien. Quiere decir que no era fundamental, no era ultra importante, pero tener cartuchos para nuestro arma es más que importante. Así que bueno. Vamos a ir a la moto de nieve que está ahí adelante y ya vamos a ir camino al norte. Pensé que sinceramente iba a encontrar algo más. Ahí veo la flecha de fuego. Pero bueno, lo que nos interesa es ir hacia el norte para destrabar todo este misterio que no sabemos qué es lo que va a pasar, sinceramente. Tenemos muchísimas hipótesis, pero necesito pasar por ahí. Necesito pasar por ahí para refrescar la mente, para ver qué podemos llegar a encontrarnos. Si encontraremos a alguien más comida o no encontraremos a nadie más, no lo sé. Bueno. Ahora es a la derecha. Tengo que pasar la General Store que está acá adelante. Luego pasar al puente e ir todo derecho. Me acuerdo que a la casa estaba... La casa de los Blays. A la izquierda, perdón. Dije a la casa dos veces. A la izquierda estaba la casa de los Blays antes de llegar a la pared de hielo. Y ahí estaba el auto que encontramos en el último capítulo. Bueno. Vamos, ¿eh? Acá está. General Store. Vamos por acá. Ah, cierto que acá con la... Uy. Con la moto puedo cruzar por cualquier lado. No es necesario ir por el camino. Yo si quiero meterme por acá me meto, ¿ven? Eso está bueno. Bien, cruzamos el puentecito. Acá adelante a la izquierda estaba la casa de los Blays. Y ya más adelante vamos a llegar a la pared de hielo. A ver qué nos encontramos. No sé si se volverá a hacer de día tampoco. Recuerden que se hizo de noche en el último capítulo. O en el anterior, perdón. ¿Vi algo con hielo o no? Me pareció a mí. Pensé que había visto algo que brillaba. No. Me pareció a mí, ¿eh? Sigamos. Igualmente voy a mirar como... Por si las dudas. Nunca se sabe. Igualmente brilla bastante. Así que se ve bien. Ahí está cargando. Si llegamos a ver hielo se ve bastante, bastante bien. Bueno. Acá es a la derecha. Ok. Ya nos metemos, ¿eh? Como pueden ver brilla muchísimo. Bueno, entramos, ¿eh? Huella de lobos. Muchísima huella de lobos. Ok. La pared de hielo. Por allá no investigué, pero voy a seguir las huellas. Los médicos suelen conocer muy bien a sus pacientes. Quizás haya más cosas que descubrir en la clínica. Oh, me olvidé algo en lo del médico. ¿En serio? ¿Y qué me puedo llegar a olvidar? ¿Algún archivo o algo? Creo que alguien me dijo una vez que en lo del médico me olvidé algo. Bueno, voy a investigar. En parte eso está bueno porque de esta manera no te salteas cosas. Pero me hace volver hasta allá. Después tengo que volver para acá. Espero que... O sea, la única clínica es la del médico. Algo más tiene que haber ahí. Si no es como muy raro. A ver. Esto es lo de los blais. Bueno, igual no está tan lejos, ¿eh? Cruzo el puente, este puentecito. Ya doblo a la derecha y ahí estamos. Pero el bajón es eso. Que te hace volver de vuelta. No sé qué me puedo haber olvidado. En este momento no recuerdo. Si me he olvidado algo. Estoy pensando, pero no recuerdo haber olvidado algo. Sinceramente. Pienso que hice todo en la casa. Me faltó algún archivo o algo leer. No lo sé. O algo alrededor quizá. O quizá haya algo nuevo ahora. En lo del médico. Vieron que este juego es como que revisás un lugar y capaz pasa otra cosa. Y encontramos algo nuevo. No lo sé. Bueno. Acá a la izquierda es lo del médico. A no ser que... No, de salud estoy bien. No creo que me haya dicho respecto a eso. Ahora me voy a bajar por si las dudas. Pero de salud estoy bastante, bastante bien. No tengo problemas. Igualmente voy a fijarme en el inventario. No, de salud estoy bien. Estresado un poquito. Pero bueno, es muy raro. Encontraré algo nuevo acá. En lo del doctor Bupré. No sé. Voy a investigar todo. Quizá alguna piedra, algo alrededor. Voy a inspeccionar el mapa. Quizá algo cerca del lago que pueda haber. No sé. Vamos a entrar nuevamente a la casa. Esto lo abrí, ¿no? Acá había algún lugar que no se podría abrir o no. Creo que no, ¿eh? Ah, ¿y estas huellas de lobo? No las había visto, creo. ¿A dónde van? Creo que a este lado no fui. Y creo que acá puede estar la respuesta a lo que necesito. Ah, no. Ya estuve por acá. Si después va lo del viejo. No, no. A no ser que pueda encontrar algo más. Pero por acá ya anduve. ¿Encuentra alguien congelado o algo de eso? Creo que no, ¿eh? No, acá ya estuve. Si acá va la casa del viejo. Ya me acuerdo de estas huellas. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Yo pensé que no las había revisado. No sé. Vamos a investigar medio alrededor. A ver si aparece algo interesante. Yo directamente quería irme hacia el norte. Pero la verdad que no sé. Vamos a ir cerca del lago. Capaz que algo cerca del lago que me haya faltado. El fuego está adentro porque ya estuve yo acá. A ver. Ah, ¿y esto? Acá no estuve. Acá sí que no estuve. A ver. Una especie de deck. Acá no estuve. Bien. Acá tenemos materiales. Mirá, una tenaza. ¿O no? Ah, no me deja agarrarlo. ¿Algo más interesante por acá? No. Capaz me olvidé de algo. En este puente ya estuve. ¿O no? Yo me acuerdo que en un puente estuve. Ahora sí. No sé si era este o era otro. Sí, en este había estado yo. A ver. No, yo estuve en otro puente. En este no. Pero no hay nada acá. Bueno, 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 bueno. Estamos, a ver, con medio complicado porque no sé qué tendré que hacer. Voy a entrar a la casa ahora. Obviamente no he ingresado aún. Pero yo no recuerdo que me haya faltado algo. Vamos a acostar a esta zona y vamos a ir a la casa. Quizá me haya quedado algo por acá. No lo recuerdo. No, no hay nada acá. Sinceramente no veo nada, ¿eh? Alrededor no veo nada. Encontré ese par de objetos. Huellas, no. Vamos a entrar a la clínica. Quizá haya vuelto el doctor y nos espera acá adentro. Digo yo. Una hipótesis bastante rara. Pero vamos a ingresar. Por lógica, algo me faltó. No sé si acá había una luz. A ver. ¿Hay para encender una luz acá? No. Ah, ¿al baño ingresé yo? Ah. No, está cerrada. Esa puerta va hacia afuera. Isabel Bupré. No, esto ya lo hice. Esto ya lo investigué todo. Es que sinceramente no me quedó nada. ¿Llenar la botella con agua? ¿Para qué? ¿Qué me puede haber faltado? Esto lo investigué todo. Esto también. ¿Ahora algo adentro del bolso? ¿Y yo no me di cuenta o no? Es que esto ya lo dice. Es que esto ya lo dice. Ah. Expediente. ¿Mujeres conocés? Esto ya lo leí. Pero en el momento, los expedientes ya lo leí todo. Sí. Por eso digo. Examinar. Me faltó eso. Carl reconoció a esta mujer. ¿Era un doctor Bupré quien lo ha caído en el barrio de la ciudad? Nadie muestra a un paciente rico para empezar una revolución. No hizo sentido. Tiene que caer más adentro para entender. Llega, eso era la especialidad de Carl Faubre. Puede ser eso, ¿eh? Capaz que era esa entrada que me faltó. A ver, vamos a leer el cuaderno. Tenemos una nueva entrada. Tendrá que ver con el asesinato o con el accidente. Ah, acá está. Sabía que había visto a la chica del coche en alguna parte. Tenía una foto que estaba en la consulta del médico. Tengo que descubrir lo que significa todo esto. Foto y su difunta esposa. Creo que era eso, ¿eh? Bueno, esperemos que sí. El misterio del frío. Algunas cosas me quedaron. Esto falta todavía. Bueno, espero que sea eso, chicos. Me voy a ir, entonces, de acá. Creo que me había olvidado de ese archivo. Ahora tengo todo. O espero tener todo. Así que vamos a hacer una pequeñita pausa acá y volvemos ya en la pared de hielo. Espero que me deje avanzar. Bueno, eso lo dejé por sin las dudas. Pero nada, ya vamos a la pared de hielo. A ver si podemos cruzar esta vez. Bueno, chicos, llegamos a la pared de hielo. Espero que esta vez me deje cruzar. Perfecto, era eso, era eso. Menos mal. Bueno, ya investigamos todo. Ahora sí. Esto es todo nuevo para mí, ¿eh? No sé si estoy yendo bien acá. Puede aparecer cualquier cosa acá. Así que veremos, veremos. Más de noche. Bueno, vamos. Mmm, esta zona no me gusta. Acá me van a entender en una boscada. Campamento. Ok, ok, ok. Frenamos. ¿O fue simplemente el resultado de la happenstance? Bueno, chicos, antes de... Mirá. Tenemos flechas, tenemos de todo acá. Voy a sacar una foto antes. A ver dónde van las huellas. Hacia allá. Ok. La casa. Bien. Nuevo diario. Diario misterioso, página 1. La bestia se ha burlado de mí. Sabe que conozco todas sus debilidades. Conoce mi fuerza. El depredador se ha convertido en presa. Mediante una fuerza desconocida fue capaz de crear una pared de hilo entre el norte y el sur. La bestia no quiere que la molesten. Encontrar una forma es mi destino de tenerla. Progresa muy rápido, no se detiene en ningún momento. ¿De qué se alimenta la bestia? Odio, frío, miedo. Los ancianos hablaban del guéndigo. Decían que nunca regresaría, según ellos. Ningún guerrero querría invocarlo. Los ancianos se equivocaban. El guéndigo, o guéndigo, creo que es guéndigo, procede del gran espíritu. Está lleno de odio. Tiene una gran sed de venganza. La bestia a la que estoy persiguiendo parece colgada, cegada, perdón, por el odio. ¿Qué frustración? Mi flecha no la ha acertado, gritó. Me pareció escuchar su voz tras los bramidos de la bestia. La voz del guerrero. ¿Era realmente la bestia la que huía de mí o el hombre que estaba prisionero en ella? Está persiguiendo a dos blancos desafortunados. Ya están condenados. Los ha olido, se mueve lentamente, metódicamente. No llegaré hasta ellos a tiempo. O sea, por lo que se ve, las quieren cazar a la bestia con esas especies de flechas de fuego. No me deja pasar. Página 2, sí. Quizá nunca logre saciar su sed de venganza. Quizá la bestia no logre llegar hasta su verdadera víctima. ¿Qué pasa si pone rumbo al sur y si empieza a aterrorizar a las ciudades de los blancos sobrevenían contra nosotros son sus aviones y bombas? Con, debe ser, con sus aviones y bombas de estar mal redactado. Dizmarían a nuestra gente. Los blancos solo piensan que solo ellos tienen permiso para atacar. Hay que detener a la bestia. Ok. Diario misterioso. Bien, no sabemos quién escribió este diario. A ver si acá podemos encontrar algún objeto o algo. No se ve absolutamente nada. Acá volvemos a ver lo de la flecha. Bien. No sé si va a ver algo más. Un faro. Eso ya lo vimos. ¿Para allá puede haber algo? No, para allá vine. Entonces no. Ok. Nada, chicos. Tenemos que seguir. Vamos a agarrar la moto. Bueno. No sabemos si es alguien que está huyendo porque no tiene título de diario o si era alguna persona nueva que no tengamos en nuestro diario. Bien, seguimos. Está bastante estresado, Carl. Carl encontró lo que estaba buscando. Tenía que volver a la carretera. ¿What? ¿Y acá? ¿A dónde voy? Pero tengo que seguir. ¿Por qué volver a la carretera? Voy a seguir a no ser que no me deje. Carl encontró lo que estaba buscando. Tenía que volver a la carretera. No sé si hacia atrás o avanzando. Yo creo que avanzando porque sería muy extraño volver hacia atrás. Observatorio. Bien. Otro puesto en el cual estuvo la bestia seguramente. Acá. ¿Esto qué es? Linterna manos libres. Ah, qué bueno. Qué bueno. No preciso ya... Bien. Buenísimo. No preciso estar buscando a cada rato sacando la linterna. Es un alivio eso. Bien. Iba para allá. Ok. Eh, guárdamela. Gracias. Un candado. Bueno, linda música. Talón de Alexander Bryce. still soaking wet. The poor man had surely unwillingly had a taste of the pond's water not too long ago. Obviamente. That poor man was Alexander Blais. Obviamente Alexander Blais trabajaba en esta zona. Encontramos un talón en su casa. Este es el segundo ya. Y al rife se lo llevaron. Carta para Pierre. Pierre? ¿Quién era Pierre? A ver si me acuerdo. Ahora voy a buscar. Solo quiero recordarte que hay normas. Normas que se supone que hay que seguir. Te gusten o no. He oído que han estado cazando mucho furtivamente estos días. Que ya ni te molestas en disimular. ¿Qué diantres? Ni siquiera puedo fingir que no te veo últimamente. Si sigo haciendo oídos sordos. ¿Qué dirá la gente? Ha sido demasiado lejos de esta vez. Me va a tocar multarte Wilfred. Pierre. ¿Quién se llamaba Pierre? No me acuerdo quién era. Ahora me voy a fijar. Un farol. Creo que no hay nada más acá. Bien. Voy a mirar mi cuaderno para ver si descubro no, documentos no. Cuaderno. ¿Quién era Pierre? Vamos a ir a las personas. Creo que lo he oído ese nombre. Son tantos los nombres que a veces te perdés pero no. No lo tengo acá. ¿Eh? No. Acá tengo todas fotos que he sacado. No. No, no, no. No sé quién es Pierre. Bueno, vamos a salir de aquí. Vamos a salir arriba. Creo que arriba podía llegar a ver algún tronquito. Me lo llevo. Y voy a mirar quizá los alrededores. Para ver si encuentro algo. Bien, una caja. A ver. Uy, perfecto. Bengalas. Bien, bien. Botiquín. Hasta ahora no le he usado nada. Podría usar un botiquín. A ver si me deja usarlo. Bueno, bien. Bien, bien, bien. Recupero un poquito de salud. Y ya que estoy vamos a buscar inconsumibles. Bueno. Me baja un poquito pero está mejor. un botiquín y después un puchito para para calmar la ansiedad. Bueno, a ver. Quiero mirar el mapa. Por lo que se ve ahí lejos no voy a poder encontrar nada. Voy a mirar un poquito pero creo que no va a ver absolutamente nada. creo que simplemente hay que seguir a ver acá. Voy a mirar igual por si las dudas. No, ya no me deja avanzar acá. No, es como le decía yo. Está está bueno porque podés explorar los alrededores pero a su vez el juego no te da la capacidad de explorar tanto porque si no sería o sea, si pondrían cosas así sería eterno el juego sinceramente porque tenés mil cosas para revisar. Está bueno por una parte pero por otra parte se hace muy largo. Bueno, vamos a hacer el camino. estamos en el bosque What? Ah, un lobo. Son las cosas que se imaginan car. O puede ser que la bestia esté cerca. Yo voy a seguir, eh. Allá lo veo al lobo. Igualmente quería sacar una foto acá. Ya no lo veo. Bien. Es lo que me habían dicho ustedes en capítulos anteriores y creo que es así, eh. Bien, manos allá las huellas. Vamos. Creo que ahí adelante hay algo, eh. Sí. Mira. Está todo como prendido fuego. ¿Puedo cruzar acá? Creo que lo tengo que reparar, esto. Parece que los elementos han mostrado gracia a esos martillos y solidos. El martillo lo tengo acá. Gracias. ¿Vieron que era importante traer todo? Excelente. Bueno, vamos a cruzar, eh. ¿Aca hay algo? Es muy extraño en este poste. Vamos a hacer una foto. No veo nada, pero me pareció bastante extraño. Bueno, cruzamos. Cruzamos. Esto es más que extraño hasta ahora, no lo hemos visto. Voy a cruzar. Es muy raro. Allá veo algo con hielo al fondo. Me voy a meter acá. Voy a ver el mapa en qué zona está esto. Estoy acá. Bien, bien, bien. Ah, más atrás tenía un camino opcional, no lo he visto. Igualmente todo conduce al mismo camino, que es la ruta del norte. A ver. Es muy raro esto. Le voy a tomar una foto. Todo como con fuego, casa quemada. A ver. Otra foto. A ver las huellas. Hacia allá. Que es a donde vamos a tener que ir, seguramente. Bien. Acá está la puerta. No parece haber nadie. La puerta ha sido bústida violentamente y un olor ha llorado ha llorado el aire. El martillo tengo. La mitad del caballo ha sido consumida por flames. Carl ha observado la escena caótica notando que alguien ha parecido que haya intentado usar la furniture como el monstruo. Carl no tenía idea de cómo una mierda hubiera ocurrido. Pero sabía que no se sientan bien. La verdad que es muy extraño. Obviamente acá ha pasado la bestia. Sin duda que ha pasado eso. Pero miren con la violencia que ingresó. Imposible seguir durmiendo aquí. Eso es verdad. Bueno, no hay mucho más acá para investigar. Así que bueno, chicos. Es un buen momento para guardar acá y hacer una pequeña pausa. En el próximo capítulo vamos a seguir yendo hacia el norte. Estamos acá en lo que sería la ruina. Ya vamos a atravesar la pared de hielo a la torre y bueno, tenemos que seguir el camino. Acá por lo que veo hay dos caminos. Podemos ir por debajo o por arriba de la montaña cerca de un lago por lo que estoy viendo y después nos quedan más lugares. Allá estoy viendo como una especie de bote. Nada, esto es bastante bastante grande y no sé si por ejemplo en Manastia Nord en esa zona habrá algo. Si habrá viviendas o algo para investigar. Así que nada, chicos. Como siempre les digo apoyen esta serie con un likeazo. Gracias y nos vemos en el próximo video.